Bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un entrenamiento para trabajar piernas y abdomen sin ningún tipo de equipos, sin ningún tipo de material. Si estás buscando una rutina como esta, no puedes perdértela. Comenzamos entonces con el primer ejercicio. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.